El olor del fuerte café inunda mis sentidos. Ella es así, como el buen café. Saborearla despacio es mi vicio más sentido, pero como el buen café he de hacerlo de forma dosificada para que mi corazón no rebase los latidos permitidos. Pero, ¿quién es capaz de detenerse una vez comenzada la danza? Los ojos suaves de ella, hechos de terciopelo, me tientan hasta más allá de lo definido, al igual que su fuerza nacida del corazón y capaz de doblegar a la fiera más salvaje. Hombre soy que ya no conoce otros senderos, perdido ando entre las curvas de mi reina de Ébano, perdido deambulo en su caminar y sus secretos, mas jamás fui tan feliz de perderme y jamás me encontré tan a salvo. Carl Bang fue un pintor nacido en Shanghái en 1935. Durante la revolución cultural de Mao Tse Tung en China, se le exigía que pintase lo que el gobierno estimaba pertinente. Pero a partir de 1984 se le permitió emigrar a Estados Unidos y empezó a representar en la pintura lo que él más amaba. Mujeres bellas de distintas razas y culturas. Mujeres de las que plasmaba no solo su belleza exterior, sino la profundidad de su belleza interior, representándolas como diosas fuertes y a la vez mujeres de suaves sentidos. Mujeres de las que plasmaba un núcleo y pintaba un núcleo y pintaba un núcleo,